Estamos en directo desde la parroquia de la esperanza durante el ordenamiento de que viar donde va a ser el parque automotriz en todo caso aquí estamos dando ya los primeros pasos las primeras estructuras que se están dando acá esa es la manera como estamos viviendo aquí el lugar especial donde se están dando todo esto y esto es lo que llevamos todos estos edificios y todo para servirles igualmente posiblemente, bueno, vamos a hacer todo lo posible para arrancar la primera semana de abril ya netamente con una operatividad 100% vamos a manejar, como indicaba mi compañero Rubén una tecnología europea 100% la cual hemos traído calibrado específicamente para el uso de una revisión técnica vehicular lo que queremos netamente y transmito a la comunidad quevedeña no queremos vehículos nuevos simplemente queremos vehículos seguros que en las vías de nuestras calles brinden la seguridad necesaria tanto a la persona que lo conduce como a la persona que está en el exterior si saquen esa inensidad y el tabú de que la revisión tiene que vehicular nos va a exigir que nuestros vehículos sean nuevos no, simplemente que sean seguros de hecho los vehículos que tienen mayor edad tienen un rango más amplio para el tema de calificación no va a tener la misma exigencia de un vehículo nuevo un vehículo de 70 o de 80 entonces todo eso tiene que saber nuestra comunidad cada los equipos tiene una probabilidad de 10 años siendo un mantenimiento anual estrictamente controlado en general los vehículos livianos son de 35 minutos máximo desde que llega el CNTB hasta que sale con su adhesivo o artículo condicionado para un bus de transporte público por lo general dura de 40 o 45 minutos exageradamente y las motos? aproximadamente 20 minutos normalmente cuantos vehículos al día se tiene programado hacer la medición? nuestra planta tiene capacidad para 150 vehículos al día muy fácil la revisión de CNTB como su nombre lo indica simplemente una persona que se para frente al vehículo le dicen luces, llantas, ríos y se acabó nuestros equipos van a revisar las cosas de emergencia de seguridad la seguridad activa freno, suspensión, dirección, viajeros contaminantes del vehículo y lo más importante el tema de la seguridad en la vida la diferencia es que nuestros equipos miden el rango o fuerza de frenado miden la estabilidad con valores programados de la suspensión y por supuesto nuestras máquinas tienen la capacidad para discernir entre un gas contaminante y un gas que sale al ojo que no se puede obviamente validar la tabla está presentada en la NT son valores ya prescritos por decirlo así entonces ahí se puede revisar sin ningún problema el tema de la revisión cómo va a ser el proceso de turno para la revisión ya en meses podamos ya implementar nuestro sistema online como en las grandes ciudades que tendrán una variación ustedes podrán adjuntar la documentación necesaria es decir la matrícula para una revisión normal desde su casa hacen los pagos en línea vienen con el turno de servicio desde su casa ustedes eligen el día y la hora y se acerca a la parte que vamos de recaudación se le da el turno de servicio y hacemos la revisión técnica vehicular va a ser toda esa facilidad para el cliente y vamos a ver la maqueta cómo está la maqueta cómo va a funcionar el centro de donde en este momento estamos este será el modelo o la maqueta como debe quedarse este será el parque motor este será el parque motor que estará todo lo que es mantenimiento con los debidos compartimientos tenemos que hacer la maqueta de la maqueta de la maqueta cómo está la maqueta cómo va a quedar este es el modelo el centro voy a circular acá en la parroquia de la esperanza con la maqueta de 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 la maqueta